¿Cuántos más tienen que morir para que finalice esta guerra sin sentido? Los militares que han muerto son de rango de capitán hacia abajo porque, claro, del alto rango solo están oficinas dando órdenes, supervisando en carros blindados y quienes salen a la calle a defender los intereses de un gobierno o los subalternos. No confíen en su alto mando militar. Son traidores. Algún día ellos tendrán que recoger las lágrimas de un pueblo que llora a sus muertos. Hagamos eco de lo que está pasando en Venezuela.